Hola Roxana, hola el equipo de este programa tan tradicional y tan querido para los correntinos. ¿Qué les puedo desear a este programa de profesionales para el año que viene, para el año que comenzamos? Para este nuevo año. Felicidad, paz y el compromiso de siempre con la sociedad y con la comunidad de Corrientes. El cariño muy especial a todo el equipo de Roxana Azari y su programa, el cariño para la gente de Corrientes que ve permanentemente. Yo soy de los que los veo los días domingos, con toda la tranquilidad y con todo el amor que ustedes ponen, que nosotros recibimos y que esperamos poder devolverles a este hermoso programa que ya es un clásico en Corrientes. Felicidades y feliz año para todos. Felicidades y feliz año para todos.